9 de la mañana, vamos a actualizar los principales titulares. 15 policías declararon ayer ante el fiscal Ricardo Lagner en el marco de la investigación por el escape del mafioso italiano Rocco Moravito de la ex cárcel central ubicada en el centro de Montevideo. Se trata de los policías que estuvieron de guardia la noche de la fuga, quienes no solo fueron interrogados, sino que además fueron incomunicados entre sí y recorrieron el predio junto al fiscal y debieron mostrarle qué fue lo que hicieron ese día. Moravito escapó la noche del 24 de junio de 2019 por las azoteas junto a otros tres reclusos, un día en el que no funcionaban las cámaras de seguridad internas del edificio. La cuarta parte de los montevideanos desconoce que este mes hay elecciones, según una encuesta de la consultora Factum publicada este viernes por el país. La encuesta señala que 6 de cada 10 tampoco sabe el día exacto en que se realizarán. Según Factum, las causas de este desconocimiento son que los montevideanos le damos más importancia al gobierno central que a otros niveles de gobierno, el desinterés en la política y el contexto de la pandemia que hizo que la fecha de la votación fuera cambiada. Un grupo de vecinos del balneario La Paloma en el departamento de Rocha convocó una marcha hippie para el próximo 20 de septiembre. La marcha surgió luego que el candidato a la intendencia de Rocha por Cabildo Abierto asegurara que buscará terminar con el turismo hippie en ese departamento. Una de las organizadoras de la marcha, Ana de los Reyes, dijo a Montevideo Portal que el objetivo era mostrar el respeto por la convivencia y la tolerancia. El Ministerio de Educación y Cultura flexibilizó el protocolo sanitario para las salas de espectáculos y permitirá a los artistas tener contacto entre sí en las obras de ballet y teatro. El protocolo también modifica la cantidad de personas que podrán asistir a los espectáculos, ya que ahora se podrán usar todas las filas de asientos mientras que antes se debía dejar una fila en medio de la otra. Así mismo se podrá hacer más de una función por día y los elencos podrán tener jornadas completas de ensayos siempre que se respeten las medidas de higiene correspondientes. Bien, y Nico, tenemos información de último momento. Sí, un apunte más vinculado a la discusión sobre el desafuero de Manini Ríos. Más temprano le informamos a propósito de la carta que el senador Guillermo Domenech de Cabildo Abierto había dado a conocer anoche a propósito de su posición de que va a votar negativo al desafuero y de que además exhortaba al Parlamento y a la Cámara de Senadores a expedirse lo más rápido posible. Ahora se expidió el otro senador de Cabildo dejando de lado a Manini Ríos, que es el senador Raúl Lozano, que acaba de publicar un tuit que dice Obviamente en alusión a que va a votar como Domenech negativo al desafuero. Quedaría saber la posición que finalmente va a terminar adoptando Manini Ríos y efectivamente ratifica lo que viene diciendo hasta ahora o hay alguna modificación al respecto. Este latiguillo que no hay méritos jurídicos, que es el que también han dicho los tres senadores que lo estudiaron en el Partido Nacional, el otro día me lo quedé pensando en mi cabeza. Exacto, pero si el fiscal pide, si hay un fiscal que entiende que hay méritos jurídicos, por algo lo está pidiendo, ¿cómo se determina tan categóricamente que no hay méritos jurídicos? Si hay un fiscal pidiéndolo, ¿saben más que el fiscal de su trabajo? Lo vamos a saber ahora porque decimos la Comisión de Constitución y Legislación del Senado está analizando el pedido de desafuero y del Partido Nacional pidieron una prórroga, ahora pidieron otra. Está justamente la comisión que investigaba qué hacer con los fueros de Manini Ríos. Decían, no hay mérito, por lo menos también Bianchi fue lo que nos dijo el otro día aquí en Desayunos Informales. Vamos a hablar de los fueros y de este mérito jurídico con Rubén Correa Freitas, profesor grado 5 de Derecho Constitucional de la Universidad de la República. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, mucho gusto, encantado. Bien, bueno, no hay nada de la duda de Leo, el mérito jurídico. Bueno, lo primero, y voy a aprovechar que acá está uno de los que mejor ha escrito sobre la historia de este país en los últimos tiempos. Muchas gracias. Yo soy un admirador suyo de sus libros, muy bueno. Ese libro, Milicos y Tupas, para mí son de los, yo recomiendo a los estudiantes que lo lean, junto con otros dos o tres libros que para mí son básicos. Y nos tenemos que remitir al año 1972, cuando la justicia solicitó al Senado de la República el desafuero del senador Enrique R. ¿Y qué fue lo que dijo la Cámara de Senadores? Que no había mérito. O sea, ¿y qué dijo la Cátedra de Derecho Constitucional en ese momento? Integrada, entre otros, por Aníbal Luis Barbagelata, Horacio Casinieri Muñoz. La Cámara es la que analiza el mérito, los fundamentos del pedido de la justicia. O sea, la Cámara no tiene por qué atarse a lo que diga la justicia que le esté pidiendo. No, eso está claro, pero puede tener otras consideraciones que no sean las jurídicas. Sí, por supuesto. No, no, por supuesto. Y no es un error de diseño eso, en realidad, porque se pueden, como está pasando ahora, se ponen en juego factores políticos o juegos políticos que no necesariamente son los que la justicia pondera. Claro, porque justamente se supone que la justicia no analiza la cuestión política. Claro, exacto. Quien analiza la cuestión política, ¿quién es? Es el Poder Legislativo, son las Cámaras. ¿Para qué están establecidos los fueros? Para proteger la independencia del Parlamento. Entonces, o sea, los fueros no están establecidos para proteger a los legisladores, están para proteger la independencia del Parlamento. Y en determinado momento, una vez que llega un pedido de desafuero, la Cámara correspondiente tiene toda la facultad para analizar, ver si realmente hay fundamentos para otorgar o conceder el desafuero. ¿Y no se podrían hacer excepciones, por ejemplo, con delitos de lesa humanidad, como es el caso? Bueno, pero acá, el primero que yo sepa, no está pidiendo desafuero por un delito de lesa humanidad. Porque eso hay que aclarar. O sea, no se está pidiendo el desafuero. Pero está vinculado de alguna manera a delitos de lesa humanidad. Bueno, pero es un tema, está bien, pero no es un delito de lesa humanidad. No, no específicamente. Es un delito de omisión de haber denunciado un delito. Es una cosa distinta. Artículo 177 del Código Penal, que tiene una pena mínima de tres meses de prisión y un máximo de 18 meses de prisión. Son cosas distintas. No es un delito de lesa humanidad. Ahí estaríamos en otro tránsito. Ahora, aún en esa hipótesis, el Parlamento tiene la potestad. Aún en esa hipótesis, el Parlamento tiene. Pero seguía su línea de razonamiento. La idea del fuero, el fundamento, es proteger la independencia, en este caso, del Parlamento, de una intromisión de alguno de los otros poderes, en este caso, del Poder Judicial. No, no. Y puede ser no solo del Poder Judicial, sino del Poder Ejecutivo, porque sería muy fácil para un gobierno, para perseguir a los opositores, denunciarlo. Se protege la Cámara y no el Senado. Claro, exacto. Se protege la Cámara. Es universal. Volviendo al caso de Erro, todos sabían que Erro colaboraba con los tupamaros, que colaboraba con el MLN. Sin embargo, la Cámara entendió que en aquel momento lo debía proteger, porque es por razones políticas. Ahí va. Ese es el tema. Pero, perdón, ahí va. Por razones políticas. Claro, pero por supuesto, la Cámara analiza no solo los fundamentos jurídicos, sino las razones políticas, porque puede entender que políticamente no es conveniente. Por ejemplo, en el caso del señor Manini Río, ¿qué es lo que pueden decir? Bueno, políticamente lo que dice, por ejemplo, el expresidente Mujica, con mucha habilidad, dice, yo no voy a ser mártir y, en definitiva, alguien que eventualmente me pueda ganar las próximas elecciones. Pero, ¿de algún modo no es votar o negar el desafuero? ¿No es entonces reconocer tácitamente que hay una intención de intromisión o hay Poder Judicial sobre el Parlamento? No, 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 porque en definitiva es una situación particular, porque no es que el Poder Judicial está atacando al Parlamento, es a una persona en particular. Y además, vamos a entenderlo, la justicia también se equivoca y a veces no es la primera vez que se cometen errores. O sea, que puede haber una acusación fiscal, puede haber un procesamiento y después pasa el tiempo y resulta que la Suprema Corte de Justicia, o el Tribunal de Apelación, o la Suprema Corte de Justicia, revoca esa condena, ese procesamiento. ¿Son una institución universal los fueros? ¿Existen en todos los parlamentos del mundo? Prácticamente sí. Sí, sí, prácticamente sí. Porque además esto viene de la historia, ¿no? ¿Hay excepciones? Muy pocas, muy pocas excepciones. Ahora Perú. Perú es un caso que... ¿Eliminó los fueros? ...Discarra... Sí, exactamente, es un caso excepcional. Pero en general los fueros... ¿Motivado en alguna crisis o...? No, no, los fueros vienen de la época de, digamos, de Juan Sintierra, allá de 1215 en Inglaterra, de la Carta Magna. O sea, el fuero justamente tiene esa finalidad. Pero tengamos en cuenta que este instituto de los fueros, tal como lo tenemos nosotros, ya en la llamada pre-constitución nacional, que fue lo que la doctrina uruguaya llama a las leyes fundamentales que aprobó la Honorable Sala de Representantes de la Provincia Oriental entre 1825 y 1827, esa que fue la que aprobó las tres leyes fundamentales de independencia, incorporación y del pabellón, que ahí viene la discusión cuál es la fecha real de la independencia en nuestro país. Bueno, esa Honorable Sala de Representantes de la Provincia Oriental que se reunió en Florida... Cuando éramos argentinos, vamos a decirlo. Cuando, claro, pasamos a ser parte de las provincias unidas, parte de las provincias unidas del río de la Plata. No, no éramos argentinos, éramos parte de las provincias unidas del río de la Plata. Por decirlo así. Por decirlo así. No, pero les decía, fíjense que esa Honorable Sala aprobó una ley justamente con este mismo instituto de los fueros. O sea, dándole las inmunidades. Son las inmunidades de los legisladores, ¿no? Ustedes saben que la constitución uruguaya, como todas las constituciones en general del mundo, tiene tres inmunidades fundamentales. Primero, la irresponsabilidad por los votos y opiniones, la inmunidad de arresto y la inmunidad de procesamiento. En este caso, en el caso del senador Manini, lo que estamos hablando es de la inmunidad de procesamiento, que ahora se le llama modernamente formalización. Claro, pero ahora, Manini Ríos, que pide que él los va a votar, que pide que su partido lo vote, ¿no puede renunciar a sus fueros? No, no, porque los fueros no son personales. No son de él, claro. No, no, no. Es lo que puede hacer es renunciar a la banca. Claro, por eso. Ahí lo que tiene... Ah, si presenta renuncia a la banca, ahí se terminó todo el problema. No, 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 pero renunciar a los fueros... Pero si presenta, el trayecto voy a hacer, ¿no? Si presenta la renuncia a la banca, no puede volver a la banca. Por supuesto. Ahora, si se vota el desafuero... Sí. ...y va a la justicia... Sí. ...y ahí no lo imputan, ¿vuelve a la banca sí o sí o depende del...? Depende siempre de lo que resuelva el Senado por dos tercios de votos. O sea, así... O sea, que ahí también tienen que votar. Ah, sí, por supuesto. Sí, sí, no es que voy y vengo. No, no, no es así la cosa. No, 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 no. Pero si la justicia no... Bueno, está bien, por supuesto que si la justicia... Supongamos que se vota el desafuero, queda suspendido, va a la justicia, el fiscal pide la formalización y el juez dice, no, no hay, no hay lugar. Apela y el tribunal de apelaciones, no, no hay lugar. Se terminó la historia. Sí. O sea, que en definitiva, entonces, él puede presentar una nota, puede presentar una nota al Senado pidiendo el reintegro. Y el Senado, bueno, podrá considerar... Ahí decide. Y seguramente, sí, seguramente, sí. Si no fue imputado de ningún delito... Pero tiene que votar de vuelta. Ah, tiene que votar. Y en caso de que se diga que sí, es el mismo proceso una vez que termine... Bueno, ahí es otra historia. Ahora, en la hipótesis de que sea formalizado y eventualmente condenado, entonces ahí tenemos que ver por cuánto tiempo es la condena, si es por mínimo tres meses, es el mínimo esos tres meses, pongamos que la justicia le impone una condena mínima de tres meses... ¿Y el máximo cuánto puede ser? 18 meses, 18 meses. Es un mínimo de tres meses y un máximo de 18 meses. Bueno, pongamos que le pone seis meses. Es más o menos que es lo que los jueces siempre van por la media, digamos, ¿no? Bueno, pero en ese caso, una vez que cumpla la... Porque durante la condena queda suspendido en la ciudadanía. Tenemos que tener en cuenta que de acuerdo con la constitución uruguaya, toda persona que es condenada por la justicia queda suspendida en el ejercicio de los derechos de la ciudadanía. O sea que, por supuesto, que no puede ocupar ningún cargo público, ¿no? Entonces, en ese periodo, pongamos que es con prisión domiciliaria, que seguramente será ese el régimen. ¿Podría ser con libertad vigilada también? Sí, sí. Puede ser libertad vigilada, prisión domiciliaria, yo no sé, yo no hay problema ninguno. Porque no hay, digamos, seguramente la justicia va a tener en cuenta que... Que es primario. Que es primario, que no hay, digamos, riesgo de que se evada, que se vaya al país y que se escape. En ese aspecto, creo que será así. Sí, 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 será la hipótesis, que yo creo que es poco probable. Pero bueno, pero este... Puso como ejemplo de erro, también se pudo haber puesto como ejemplo, creo que de Nigno Boa, que tampoco se votó su desafuero. Bueno, en el caso de Nigno Boa, bueno, es otro ejemplo, el caso... No, y hay otros casos. No, pero hay algunos que sí, y era lo que yo iba, ¿no? Si usted me permite, si usted me permite, y voy a recordar... Perdón, un paréntesis antes de estos casos, porque me quedó una duda de lo que estaba explicando. Es, lo declaran culpable con seis meses. Pongamos que lo condenan con seis meses de prisión. Entonces, una vez que culmine, que termine esa condena, bueno, el legislador... Ahí puede pedir reintegración. Puede pedir, pero vuelvo a insistir, el Senado va a analizar, son dos tercios de votos. Creo que es muy difícil, porque fíjese que la coalición tiene 18 votos. O sea, que se requiere necesariamente para obtener los dos tercios que voten senadores del Frente Amplio. Y es poco probable que a un ciudadano que haya sido condenado por la justicia... Y si no es condenado, ¿también son dos tercios? Siempre son dos tercios. Siempre son dos tercios para suspenderlo. Es un elemento político. Eso, porque si le votan el desafuero, hace todo el trámite, es inocente, y pide volver, se necesitan igualmente los dos tercios, porque ahí necesitan votos sí o sí del Frente Amplio. Exactamente. Yo no correría nunca a ese riesgo. Para el Frente Amplio... Yo le diría al senador Manini que no corra a ese riesgo. Si no quiere correr, yo no correría a ese riesgo. Porque le van a decir, ah, no, yo no le voto. También puede ser un elemento político, no jurídico, que esté en la mente de los legisladores. Porque quizás se corre el riesgo de que se ha declarado inocente, y luego sea difícil hacerlo volver. Y no lo vuelve, porque no lo gusta. Porque le van a dar 20.000 argumentos de que esto, que fue, que acá, que colaboró, que estuvo allá. No, yo le decía otro ejemplo que usted me planteaba, hablando del caso de Erro, pero hay otros ejemplos. Usted me planteaba el del Nino Boa, y el otro caso fue el de Juan Justo Amaro. También. Juan Justo Amaro, siendo senador de la República, la justicia pidió el desafuero, el Senado no lo votó, y una vez que culminó su cargo en febrero de 2010, la justicia allí sí lo procesó con prisión domiciliaria. El que recuerdo en sentido contrario, más notorio, creo que fue el del diputado da Silva Tavares. Sí, exacto. En los años 90, pienso. Sí, fue por los años 90. Exacto. Sí, sí. Que sí se concedió. El gobierno del doctor Lacalle, Lacalle Herrera. Que sí se concedió. Ahí se concedió. Lo que no hay es antecedente de uno que haya salido y vuelto a entrar. Sí, cómo no. Pero habiendo sido procesado. Sí, sí. Sí, lo tenemos hace poquito, hace poco tiempo, en la legislatura pasada. Esquerra. El senador, primero el senador Bianchi y el diputado Esquerra. Claro. Fueron dos casos, fueron dos casos con accidentes de tránsito que tuvieron. Claro, claro. Y los dos casos fueron con, fueron con, fueron condenados a 30 días de trabajo comunitario. Sí. Cumplieron el trabajo comunitario y la Cámara, en su momento, la Cámara de Senado y la Cámara de Senado, la Cámara de Senado, la Cámara de Senado, la Cámara de Senado. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Accidente de tránsito, por ejemplo, es una cosa muy alejada de la política. Sí, por supuesto. La Silva Tavares eran estafas, digamos. Era el tema de chicles, estafas, esas cosas. Entonces, es más, se vota cuando el tema está muy alejado de la política, se concede y cuando es una cuestión, en este caso de Manini, es discutible. Pero más cercana a la política es cuando se dice, no, son fueros parlamentarios. Y bueno, depende del caso, ¿no? Porque depende del caso. Lo que pasa es que, vuelvo a reiterar, yo recuerdo, y le digo porque además yo asesoré a la comisión, me citó como director del Instituto de Derecho Constitucional, me convocó la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Representantes por el caso del diputado Esquerra, y bueno, la comisión estudió, analizó los antecedentes y bueno, era un caso en el cual todos recuerdan que fue, que había un problema de exceso de velocidad, que había una persona que fue, una señora que fue, que sufrió lesiones importantes, y bueno, entonces la Cámara entendió que... No había dudas de que iba a haber una condena, quizás. Sí, no había, y además era un tema de pública notoriedad. Este tema, en este caso, estamos en un tema de discusión política, digamos, está muy politizado el tema, diríamos, ¿no? Está muy, en donde todos sabemos que hay enfrentamientos entre posiciones diferentes, ¿no? Todo indica que parte de la decisión que se tome va a estar atada a la decisión que tome el propio Manini Ríos sobre qué va a hacer, si va a votar, si va a ir, va a hablar él, pero no va a votar. El literal G del reglamento de la Cámara de Senadores del artículo 121 señala que todo senador está obligado a votar hallándose presente, salvo que se tratara de su persona o de su interés individual. Por ese artículo parecería que Manini estaría habilitado a estar en sala, pero no votar su propio desafuero o hablar y retirarse. ¿Cómo es que se aplica y qué...? Mire, yo creo que, primero, la garantía del debido proceso hay que darla. Además, en otros términos, creo que el Senado está obligado a escuchar al senador Manini. Eso es como... porque hasta ahora no lo han escuchado. Que yo sepa, la Comisión de Constitución y Legislación no lo recibió. Él pasó y dijo, por lo que tengo entendido, se pidió que quería que el tema se tratara de manera rápida, pero no ha trascendido por lo menos que haya dicho. Pero está bien, pero yo creo que por lo menos el Senado lo tiene que escuchar, por lo menos, y después tomar decisión. ¿Pero él estaría inhabilitado a votar sobre su propio desafuero? Porque esa podría ser una estrategia de cabildo abierto para zafar de la posición incómoda en la que se puso el propio Manini Río diciendo que iba a votarlo. Mire, yo fui senador y yo creo que nadie puede estar votando sobre sí mismo. Yo creo que en ese caso él debería retirarse de sala, que entre el suplente y que vote el suplente. ¿Pero tendría un problema si se queda y vota? Lo decide eso la propia Cámara, porque la Presidenta de la Cámara de Senadores en ese momento, o alguno de los senadores, puede plantear la cuestión reglamentaria. Eso está en el reglamento de la Cámara. Es un tema reglamentario. ¿Qué opina de otra propuesta de Cabildo que es la de volver a la ley de caducidad? Bueno, en primer lugar, la ley de caducidad fue derogada expresamente en el año 2011. Tenemos una ley que derogó. Quiere decir que para volver a la ley de caducidad, el Parlamento tendría que votar una nueva ley. No se puede derogar, porque la derogación de derogación no hace revivir a la anterior ley. O sea que, muy claro, fue derogada. La única solución es que se vote una nueva ley de caducidad o de amnistía. Así que el proyecto que presentó Cabildo es inútil, digamos. Absolutamente inútil, porque, vuelvo a insistir, la derogación de derogación no hace revivir a la norma anterior. En otros términos, si una ley derogara a la ley que derogó la ley de caducidad, no hace revivir a la ley de caducidad. O sea, la única solución es que el Parlamento, o sea que hoy en día creo que es absolutamente inviable políticamente, es que sancionara una nueva ley de caducidad o de amnistía. Daría para mucho... Que, como usted decía ayer muy bien, las circunstancias políticas de 1986 no son las de 2020. Las que llevaron en aquel momento político tan especial del país a que, de alguna manera, el sistema político se viera en la necesidad de aprobar aquella ley de caducidad, hoy en 2020 no son las mismas. Claro, y todo esto ha hecho que aquel momento fuera... está en cuestión de vuelta. Y usted, como un protagonista de aquellos años, ¿qué piensa? ¿En qué sentido? ¿Se actuó bien? ¿Hay una autocrítica? ¿No había más remedio? Y yo creo que sí, porque digo, pensemos, mire, si uno mira aquellos tiempos, las dos cosas se pueden criticar. Se criticó mucho el acuerdo del Plunaval y fue una necesidad. Y se criticó mucho, y se critica mucho la ley de caducidad y fue también una necesidad del momento. Se salió del momento. Fueron momentos muy especiales de la vida del país. El acuerdo del Plunaval, el llamado pacto del Plunaval, bueno, si no salíamos todavía estamos discutiendo a ver qué pasaba. Yo recuerdo lo que decía el general Sereña en este tema. Dice, bueno, nosotros en el Frente Amplio tenemos muertos, tenemos desaparecidos, tenemos presos, tenemos exiliados, tenemos destituidos. Queremos salir de esta situación. Y bueno, se salió. Bueno, ¿quién salió? Partido Colorado, Frente Amplio, Unión Cívica. No se pagó un precio muy alto en ese, que quedó subyacente el tema de que estos temas... Y bueno, es que uno no sabe. Lo únicamente que preguntarle uno, el único, casi el único protagonista que queda hoy en día del acuerdo del Plunaval, que es el doctor Julio María Saquinete. El tema, por lo que yo sé, por la información que tengo, es que nunca se trató el tema. El tema este nunca se trató. Es la verdad. Por lo menos, a mí me lo ha dicho más de una vez, incluso en conversaciones privadas con el doctor Sanguinetti, nunca se trató. Este tema nunca se trató. Estaba subyacento sobrevolando. Eso lo dijo el general Sereña en una reunión en la que participó el entonces presidente Sanguinetti, Wilson Ferreira Aldonate, y el general Sereña. Wilson Ferreira preguntó en casa de gobierno, en la vieja casa de gobierno, preguntó este tema. Y bueno, el general Sereña dijo que quedó sobrevolando y subyacente el tema este. Por supuesto que si se planteaba ese tema, no había pacto cronaval. Eso estaba muy claro. Y luego, el segundo problema fue que cuando, y ahí fue un error de los mandos militares, fue que cuando se sancionó la ley de amnistía en 1985, se los quiso incluir a todos. Y ellos dijeron, no, de ninguna manera nosotros aceptamos que se nos amnistía, nosotros también, junto con los tupamás. Suponía reconocer que se habían cometido los delitos que se iban a saber. Pero los mandos militares de aquel momento no lo quisieron. Y luego vino lo que todos sabemos que fue en el 86. Cuando el general Medina se queda con las citaciones y las guarda en el comando general del ejército en la caja de seguridad, bueno, eso yo diría que fue prácticamente un golpe de Estado técnico. Un golpe de Estado técnico. Ah, claro, pues si el comandante jefe dice, acá no va nadie a declarar. Y vamos a entendernos, y ahí nadie, ningún fiscal, ni ningún juez, se le ocurrió decir, bueno, voy a procesar y lo voy a remitir. Todo el mundo se guardó a silencio. O sea, el momento era otro. El momento del país era otro. Las circunstancias eran otras. O sea, hay que valorar las cosas en su justa medida y en sus justos términos para hacer una valoración histórica de estos hechos. Tenemos que cerrar, pero me quedó una duda con el tema del desafuero. ¿Cuánto tiempo se puede pedir prórroga del Partido Nacional? Porque se van a esperar el presupuesto. Toda la que quiera. Toda la que quiera. ¿No hay límite? No. ¿Podría no votarlo? Exactamente. O sea, podría... O sea, podría... Exactamente. Esa es una hipótesis que hay que tomarla en cuenta. ¿Cuál? La de que nunca, que no haya pronunciamiento. Que se persiga. Que siga el tema y bueno. Es poco serio igual, ¿no? Que se prorrogue. Bueno, está bien. No, no. Pero yo digo, son hipótesis. Yo no hago valoraciones políticas. Usted me lo preguntó, yo digo sí. Sí, sí, se pasa. Poder se puede. Tenemos que invitarlo de vuelta, porque nos están diciendo que terminemos, que terminemos y hay tantas preguntas. Esto puede seguir y puede seguir. Y bueno, son... Digo, yo no digo que... Yo no hago valoraciones políticas. Digo que son hipótesis. Bien. Rubén Correa Freitas, muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer. Muchísimas gracias. Tenemos que...